Y se vino el mosquito Presionante Todos poderosos pesos Hermosa Mimi México Mi chica Zania El hueso es uno Te invitamos La media Tucheli Es cuando se va allí Letty Daniel Mi pide la Libre Y Jenny Rayito de la Libre Boni Chavarrinas de sabor La china valencia Pelito menor La bella yo Pícoro Bienvenidos a Zangachos Roclos 魚 Dicencio De palazón pato pollo El diablo Marisco El choque Miro Pacheco Seth Zangachis Máhala El ritmo De los perió Ve I Zangro Y de pecado Arturo Cristina Pequeño Santi El chica Salvador 平 Sonora Nina Voy Espuma Y cuando candan Sentimuza Alicia La diapetaria Goray Shuky De la Loma Siempre Pero siempre ¡Panía, panía, panía, panía! ¡Panía, panía, panía! ¡Sao! ¡Ahora! El Taki, Somor y Jimé Son dos pequeños, Monseñá, eh David y los pequeños Matrío Y Bernal y de Samba ¡Uh! Alexi, Doña y Rosy, Somor Panita, París, Aguasía, Sabroso Los primos, ¡Bah! El famoso son Puitas Su esposa casa La pequeña Yusha Hermano Ravaga El nudo lleve Juega la rana Trunki Famosos Chupitas ¡Y para que vayas! En los despedidos ¡Casacas de caldera! ¡Cuéntalo! ¡Tapichalos el rey! ¡Pero qué bonito! El Ocho, Somor y Jimé El modo caballo ya no digo vos ¡La hermosa Karen! ¡Fantásica Meche! ¡Y esos pueblitos amigos! ¡Amantes del Shabot! ¡Para de esta calle, Lobo y Lidia! ¡El loco y llena ya! ¡Ese espada y llena joli! ¡Y chacas camarón y los caballeros! ¡Caparritos del Shabot! ¡Adi, Cuerda! ¡Fantásica Meche! ¡El Chucho Isha! ¡Carno los 30 de Shonaka! ¡Leonita Azul! ¡Y llamó a la bella Gieshi! ¡Valia! ¡Mira nomás! ¡El poco y la banda Robin Hood! ¡El Furby! ¡La banda de fiesta fuerte! ¡Siempre Valia! ¡Para el Mano! ¡Y su pequeña Yushay! ¡El Coco Pinzola, Rony Gallegos! ¡El Popo Escalaco! ¡El Memo y Chama y Chupón! ¡El Barrio! ¡Veintidós por 10! ¡San Antonio! ¡Bienvenidos hoy! ¡Mandia! ¡Mi compadre Roquero! ¡La banda con dicha! ¡Dicha! ¡Y se vino el Mosquito! ¡Presionó! ¡Mandia! ¡Los 7! ¡México! ¡Que vayan a la cabina! ¡Aquí no nos vamos a bailar! ¡Tu mirera! ¡Tu mirera! ¡Ahora! 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 ¡Ahora!